Hola, soy Javier Alvarado y vamos a dar una clase particular a todos los extremeños para diferenciar la carne de cerdo blanco de la de cerdo ibérico. Bueno, no tengo ni idea, ni idea, me oriento por lo que pueden decir los que están despachándome y tal. A simple vista se nota en el veteado de la carne, en la grasita que tiene. Aquí tenemos el cerdo ibérico, una cinta de lomo de cerdo ibérico y una cinta de lomo de cerdo blanco. La principal diferencia es que nuestro cerdo ibérico es nuestro producto estremeño por excelencia. Es un cerdo criado en las dehesas en extensivo, complementado con piensos naturales, con cereales y después también el de bellota con bellota. Y el cerdo blanco es un producto más de granja, más con piensos y no nuestros productos autóctonos. Yo creo que es principal saber valorar lo nuestro, nuestros productos de Extremadura. El cerdo ibérico es un producto con mayor infiltración grasa, es un producto que tiene su veteado, es lo que le da el sabor. Además de ser un cerdo que al crearse en extensivo tiene más musculatura. Y después el cerdo blanco suelen ser los lomos más grandes y no, como podemos ver, no tienen la beta característica del ibérico. Como podemos ver, en el cerdo blanco es menos la infiltración grasa y tiene menos veteado. La principal diferencia del cerdo ibérico es el sabor. Es un producto de más calidad, es una carne de calidad de Extremadura, entonces lo va buscando por sus valores nutricionales. En el cerdo blanco es otro tipo de carne, es una carne más normalita, que no tiene tantas propiedades. Sección premium, coge cerdo ibérico y sección corriente el cerdo blanco. Primero tenemos aquí el secreto, el solomillo, la presa ibérica, la pluma, el lagarto y la costilla. La más magra es el solomillo, después la presa ibérica, sale veteado, pero no tiene tanta grasa como por ejemplo la pluma o el secreto. Aquí tienes Miguel Ángel, tu pluma de cerdo ibérico, a disfrutarla. Siempre se aprende algo nuevo, efectivamente. Buen día. Buen día.